Yo me gustaría recordar los momentos en los que entrábamos con el médico a comunicarle al paciente que la cosa no iba bien, que la evolución no era buena y teníamos que sedarlos, intubarlos. Entonces en cuestión de segundos veías cómo la cara de ese paciente se transformaba y a mí, por ejemplo, me han marcado muchísimo esas miradas, esas miradas que reflejaban muchísimas dudas y muchísimo miedo y que en silencio te buscaban esas respuestas que no teníamos nosotros. Entonces todavía ahora o dos años después son miradas que cuando las recuerdas se te pone un poco la piel de gallina y son duras de recordar. Y creo que son los únicos momentos en los que yo he agradecido llevar el EPI. Porque inmedia que se viera también el miedo que tú tenías y que no podías o te permitía camuflarlo y no mostrarlo al paciente que estaba en esa situación.